¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo lo estoy y pues en el video de hoy haremos una recapitulación de todas las boss fights que tuve en la serie de Super Mario 64 y si ustedes dirán, pues nomás tuviste tres, güey, con Bowser, Bowser de la planta baja, de la planta alta, no, fueron más, yo tampoco sabía de esto hasta que me puse a investigar un poquito, pues sí, había jefes, son los personajes que funcionan. Se acuerdan del Rey Bobón, los Bullies, este, ¿qué más? El Wiglet, o sea, no parecen jefes, pero son jefes, a fin de cuentas, y pues aquí vamos a ver la recapitulación de todos ellos, pues ya para recordar un poquito, y sé que no traigo video, pero pues esto lo compensa, ¿no? Espero yo, espero yo, pero bueno, los dejo más que nada con el video de todo esto. Bye. No hablaremos con el Rey Bobón. Y ahora nos enfrentaremos a él en una buena batalla. Ven aquí con Chado Mario. No quería asustar, quería agarrarlo. Para vencer al Rey Bobón tiene que ser esto. Cargarlo y tirarlo. Son mínimo tres golpes. No, cuidado con que los agarre, porque los puede tirar fuera del campo de batalla. Aunque eso sí, él no es un enemigo muy fuerte y no lo deben tirar para fuera del campo de batalla, porque si lo hacen, pasa esto. Lo estamos tirando fuera del mapa, y él regresa. Si hablamos con él, nos dirá que, pues si lo tiramos, no le hará daño y no conseguiremos la estrella. Así que, tenemos que derrotarlo aquí arriba. Ya, nuestro Rey Bobón. Huevos. Ya va, el primer hit nuevamente. El perro, ya. Ya. Bueno. Hagan hijo, el primero de anterior sí contó. Bueno, pues. Explota y nos da la estrella. La primera power star de este juego. Here we go. Hay twomps y womps. Aquí. Hola. Él es el Rey Bom Él es el Rey Bom Tenemos que darle golpes en su espalda Para que se muera Pero tengan cuidado Porque se puede levantar y pueden bailar Muere Son mínimo 3 golpes Exacto, como el Ribobom Listo, lo matamos Y se ha roto Bien Ahora vamos por la estrella Mario Here we go Wow, eso fue fácil Tomamos la estrella Y la guardamos Ahora tenemos 30 estrellas Genial Creo que decía que podemos abrir otra puerta Que se desbloqueaba más adelante Sí, sí Bowser Te tengo Ahora lo que voy a hacer Va a ser darte vueltas sin ningún control Muere Ay wey, lo mandé al lado que no era Corre Mario, corre antes de que te aplaste No me vas a aturdir No me vas a aturdir Sí, porque cuando salta te aturde Y giro y giro y giro y giro y giro y giro Y muere Casi Sí se pegó Hemos ganado Excelente Ah, maldición Se acuerdan del video de De la princesa está en otro castillo Bien La princesa no estaba en este Bowser Este Bowser era un señuelo y era falso Ojo puta Pero bueno Agarras la cámara Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Muere 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 Ah, me pica Muere Te voy a matar Otra vez Muere No, no No me tires a la lava No, we Acá hay monedas No se apuren No se apuren Acá hay monedas Acá hay monedas Acá hay monedas Eh Vente a la verga Vente a la verga Muere Déjame en paz Muere, he dicho ¿Por qué no se muere? Ya te enfrenté una vez Te puedo volver a matar Tú debes ser el rey de los bullies Muere Muere No le das honor a tu nombre Tú no eres un bully Tú no me molestabas en la escuela Muere Ah Qué pedo Lo buggeamos Murió Dame la estrella Es que ¿Por qué no le dejan la estrella por acá? Por Dios Listo Ahora no morimos Y conseguimos la estrella Exacto Here we go Por acá Y tenemos que matar a estos bullies Murió Muere Y murió Ahora nomás quedas tú ¿Verdad? Muere No dejaré que vivas Listo Queda uno ¿No? Se No me dejaré perder esta vez Quería ganarte de una forma más épica Pero me lo impediste Ahora me haces ganarte de una forma muy estúpida Ay wey Estoy bien imbécil a la verga Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Déjame tranquilo Muere Ah 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 Murió Excelente Y tenemos una power star Excelente Conseguimos Una segunda De este lugar De este Fueron cinco ¿No? Más o menos Creo que sí A la verga Un gran bu Ven aquí ¿Por qué le está ¿Por qué le está pasando eso si ni siquiera le estoy tocando? Toma Acércate más Acércate más Acércate más Listo Derrotado Derrotamos al gran bu No sé cómo vamos a llegar a A la madre Here we go Lo logramos Abrimos aquí Dicen bienvenidos a un carrusel Donde de nueva cuenta Hay bus Ah Ahí se lanza fuego ¿Qué pedo? Vean acá hay más Acá hay más Muerto ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? Venga ese perro ¿Para dónde mija? Tráiganle una falda a la niña Vaca puta No se muere Ahí está Desbloqueamos a otro bugrandote All the way A ver A ver Vamos a venir por acá Putazo Le ganamos Ahí está la estrella Vamos por nuestra Power Star Tenemos 40 Ahí está Ya llegué Ahora Venimos por acá Por acá había algo ¿No? No Fue mi imaginación Tú muérete Y dame esa moneda Gracias Venimos por acá Y hay que volver a matar A este gran bug Pero venga Pero ¿Por qué estás para atrás Güey? Ahí está A ver Ya lo matamos Ya Me acuerdo Aquí chicos Por fin Llevo rato tratando De llegar Pero no puedo Así que Voy a tratar de llegar Esto me tomó casi Todo el perro Video Pero Qué bueno Que lo corté Para que no se largue Estoy Hasta la madre Huevo Una vida Ahora sí Yo voy a Uy es que aquí es donde Me da miedo Me volcamos a las manos Y las manos se revelan Como un jefe Y se ¿Quién está caminando aquí? No sé qué 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 Ah bueno Pues lo último que entendí Fue que pelearemos Mano a mano Ah que troleada Uy Cabrón Hijo de tu madre A ver Abre la mano Golpea la mano Ok Trato de matarme Uy No 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 Ay cabrón No me va a matar No 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 Madres 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 Ay 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 Me voy a matar Me voy a matar A ver A ver Es que no hay monedas No hay monedas No hay nada con que pueda recuperar vida Ay Dios Ay Dios Creo que lo mejor es pegarle en la mano Izquierda No te creas A ver Con cuidado Mario Con cuidado Ay Dios No hay monedas 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 Toma Ay dios Es que la cámara La cámara Es el problema La cámara No puedo No Ay dios La cámara no me está ayudando No ayudan Una mierda La cámara A ver Pero que se supone que estoy haciendo Peleando contra Master Hand Y Crazy Hand Aguas 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 Toma Oh le destruí una mano Ahora ¿Para dónde? ¿Ya le gané? ¿Le gané? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no lo agarró? ¿Por qué no lo agarró? ¡Ve! ¡No! ¡Ya cállate! ¡Puta madre! ¿Qué? ¿Ahora? ¿Tratamos? ¿No le agarró la cola? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo no sabía que no se podía agarrar la cola así A ver Pero deja moverte Sí, porfa Corre, corre, corre Alrededor, alrededor, alrededor ¡No seas culero! Corre Mario, corre Mario No, no Otra vez en la orilla ¿Es en serio? Pura orilla Me quiere tirar Me quiere tirar Ah, se me había olvidado que corría Ahora sí Tenemos la mina al lado Por favor, dime que sí Sí Sí, sí, sí La tenemos al lado ¡No! Se cayó Güey Se cayó ¡No! ¡No! No, estoy en toque Güey Un golpe más y estoy muerto Un golpe más y estoy muerto No corras, no corras, no corras Un golpe más y estoy muerto ¡Sí! Ahora, por favor Mario Lánzalo a la maldita mina ¡No! ¡No! A un toque No lo aventé a la mina No, estamos por acá Estamos por acá Ahí está Así creo que me ayudas Así creo que me ayudas ¡Hasta que por fin! Al fin te mueres Maldito hijo de... ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bueno! Ritual sagrado de la llave Ritual sagrado de la llave Tenemos que permanecer aquí Dos horas Desde un video que vi hace un chorro Que Moy me enseñó Donde... Este... Había un vato Que le había ganado Bowser Y... Y se quedaba así Girando Ante la llave Hasta que la agarraba Y lo llamamos A ver, compadre ¡Me atoré en el hielo! ¡Ay, Dios! ¡No, pero así no! Me congelé el culo ¡Ahora sí, puto! ¡A la verga! ¡No! ¡Ya ni la chingas! ¡Ya ni la chingas! ¡Me van a volver a matar! ¡A menos que... ¡Sí, a la moneda! ¡Ahora sí vengo a partirte el culo! ¡Ven aquí! ¡Que te parto el culo! ¡Madres! ¡Madres, madres! ¡No, güey! ¡No, ya ni! ¡Ya, vale madre! ¡Ya! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! Güey, ¿cómo quedaba tan bien la frase? A ver, a ver, a ver Pero moneditas, moneditas Necesito moneditas Y la puta madre ¡Uy, casi me toca! ¡Puta! ¡Ah, no mames! También están haciendo cosas Güey, estamos haciendo un desmadre ¡No sé para dónde estoy yendo! ¡Ayuda! ¡Ah, ah, ok! ¡No, no, 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 no! No porque ahí sí me mata, eh No porque ahí sí me mata A ver, por favor Aunque sea matarlo a él Aunque sea matarlo a él Ahí está Ahí está Ahora sí te mueres, putito Ahora sí te mueres Ahora sí te mueres Ahí está ¡Ah! ¡Por fin! ¡La concha de tu vieja! Y me llevo a la estrella, eh Me llevo a la estrella Por fin Como pueden ver Ya no hay agua O sea que sí le afectó Entonces ya nos podemos tirar Tenemos que acabar con el Wiglet Pero no me acuerdo cómo se acaba con él A ver Eh... ¿Qué piso? ¿Qué le hice? ¿Esto tengo que hacer? ¿Pisarlo o no? No mames No mames No mames ¿Eso fue todo? Yo lo recordaba más Difícil ¿Se hizo chiquito? Ah, desapareció Ok ¡Uuuh! Eso Voy por ti ¡Malparido! Vamos a tomarnos los intentos necesarios Para matar a este dragón Voy por ti ¡Malparido! ¡Epa! 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 ¿Qué iba a hacer, mijo? ¿Qué iba a hacer? Déjeme decirle que no Ah, maldición ¡No le di! No ¿No tiró nada? Sí, güey Sí tiró ¿Cómo que no llegó la bomba? ¿Cómo que no llegó la bomba? ¡Ay, Dios! ¿Qué hubo? Ah, maldita sea Maldita sea Maldita sea Hola, sí que no, cabrón ¡Primer golpe! ¡Vamos allá! ¡Esto aún no se acaba, Bowser! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A matarlo, a matarlo, a matarlo! ¡No, güey! Lo saqué de la arena Ahí viene, viene, viene ¡A la bestia! Se me olvida que él hace eso Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi ¡Epa! ¡Sufre, mamón! ¡Sufre! Ya estamos en la recta final Aquí se acaba todo Quedan dos minas Y solo una oportunidad Para matar a la tortuga Las minas las dejó difíciles Ven aquí, estúpida tortuga ¡Ay, ya tiré un fuego para arriba! ¡Ah! ¡Ah, esto está cabrón! ¡Pero nada que yo no pueda hacer, Bowser! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Para dónde lo mandé! ¡Para dónde lo mandé! ¡Ah, ya había una mina ahí! ¡Ah, puta madre! A ver Acá hay una mina Eso quiere decir Que si doy en el blanco ¡Vamos! ¡Muérete, mal nacido! Hemos derrotado Al Bowser final Y hemos conseguido Las 120 estrellas Esta es La estrella máxima Por así decirlo La estrella final ¡Vamos! ¡Allá! ¡Ah, qué épico Se siente esto, mamón! Vas para allá, Mario Vas para allá Se acabó Esto se ha terminado Por fin Oye, el video Dura menos De lo que pensé Pensé que me iba a tardar Más en ganarle Pues Sí me había tardado Un chorro en ganarle La última vez Pero Tema Tema Gracias por ver el video.